Hace 10 años, 20 años, 20 años, ha habido muchos peruanos que migraban a Venezuela. Ahora ya no vienen a Venezuela, hay muchos venezolanos que vienen a Lima. Y yo creo que esa es una mejor indicación de cómo están las próximas dos países. Bueno, el legado principal del presidente Chávez fue entregar una economía con unos desbalances, unos 10 centímetros de monedas. El año pasado la economía venezolana tuvo un déficit fiscal de 18% en el punto interno de un mundo. Un desbalance entre el dólar oficial y el dólar libre, que hoy está en torno a 4 a 1. Una inflación represada porque prohibieron el aumento de precios antes de la reacción. Un tipo de cambio retrasado. El mismo Maduro lo devaluó 45% en febrero y es una devaluación que ha resultado totalmente insuficiente. Desde que se hizo esa devaluación, el dólar en el mercado negro se ha disparado. Trataron de abrir otra subasta de un dólar intermedio y también se les disparó. Entonces Venezuela está en medio del inicio de una recesión, de una fuerte aceleración inflacionaria. La tasa de inflación del último mes ya la ponen en torno a un 40% normalizado. Y en un momento en el que tenemos un gobierno muy débil, en términos de su apoyo popular, muy extremista en términos de su discurso, y no se ve una forma de llegar en la situación que le damos a una situación de mayor equilibrio y de mayor prosperidad con las políticas que están en el curso. Entonces creo que Venezuela adolece en este momento de una enorme debilidad económica mezclada con una enorme debilidad política que va a ser muy difícil en el caso de hacer la sociedad. Bueno, hasta ahora Maduro no ha dado ninguna muestra de moderación. Creo que la realidad es obligada a una mayor moderación hasta pasar este bache de angustia que se detiene. Pero no se ve cómo lo van a hacer. Este es un gobierno que arranca en una situación de gran debilidad. En este momento prácticamente los únicos que tienen un tipo de cambio en la industria son Argentina y Venezuela. Y se han metido en tremendos problemas. Porque la razón por la cual se adoptan estos sistemas es porque los gobiernos adoptan políticas fiscales y monetarias excesivamente expansivas, excesivamente laxas. Entonces, empiezan esas políticas fiscales y monetarias a causar inflación y a causar una depreciación de la moneda y una pérdida en la reserva internacional. Entonces, los gobiernos responden a eso fijando el tipo de cambio para que no se deprecie. Pero como no tienen las reservas para fijar el tipo de cambio de ese precio entonces empiezan a controlar el acceso a ese tipo de cambio. Entonces aparece un segundo tipo de cambio que puede ser negro o blanco pero aparece un segundo tipo de cambio. Entonces después dicen, bueno, como yo le estoy vendiendo a usted estos dólares a unos sí, a otros no, a este cambio oficial yo quiero que ese beneficio le llegue al público. Entonces adoptan un sistema generalizado de control de precios. Entonces, como ahora hay este precio oficial entonces al mercado oficial las cosas en Venezuela o en Argentina se ven caras pero en el mercado negro se ven baratas. Entonces es el interés de todo el mundo comprar las cosas, digamos, en Venezuela y venderlas en Colombia y cambiar los dólares en el negro. Pero entonces claro, comprando en el oficial la mercancía y después viniendo en Colombia en el negro. Entonces hay que prohibir las exportaciones. Entonces adoptan unas políticas que terminan prohibiendo las exportaciones. Entonces termina con controles de cambio, controles de precios, controles de exportaciones y en ese ambiente nadie puede producir nada y por eso las economías se estancan y no van a ningún lado. Esto es un problema generalizado. La sobrefacturación de las importaciones con eso te permite que digamos, si una cosa valía un dólar, tú dices claras que valía dos dólares, compraste dos dólares, un dólar lo usaste para pagar la importación, el otro dólar lo usaste para vender en el mercado libre y como el mercado libre es dos o tres veces y en este momento cuatro veces el dólar oficial, en realidad terminó saliendo la importación totalmente gratuita y porque hace con dinero. Esto resultó un caso extremo cuando la misma empresa petrolera importó 170.000 toneladas de comida o libre que la dejó en sus mismos containers o en las camineras de Venezuela porque como la había declarado como a precio normal pero en realidad como estaba podria no valía nada se quedaron con los dólares y hubo un punto identificando los eventos de corrupción. Sencillamente tipos de cambios múltiples se generan en unos incentivos extremos para sobrefacturar, para asignar de manera muy ineficiente los recursos y paralizan toda la actividad productiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!